Hola que tal estamos en un nuevo video esta vez de Radical Fighters Este juego que acaba de salir, juego nuevo Free to play no, para la gente tacaña que no le gusta gastar en juegos Tenemos aquí una gran opción, nueva opción Un juego de disparos no, un shooter de disparos Pues no se, ni se como es ni lo he probado Acaba de salir como les digo, vamos a probarlo Estamos en Playstation 5 no, acaba de salir en todas las plataformas Así que, acaba de salir, lo pueden ir a descargar Pero primero vamos a probarlo nosotros Y ustedes ya saben si lo descargan o no El juego no pesa nada, no pesa nada Vamos a darle, probarlo Vámonos directamente al juego Claro que si A ver dice, conectar cuenta Pues si no, aceptar No empieza el juego, impresionante Ah no ya, cuenta nueva Ah ok, pues no tengo la cuenta Vamos a hacer la cuenta, a lo mejor un cortecillo Bueno ya está, estamos aquí Pues nomás es vincular la cuenta No me tardé nada, unos instantes Y ya tenemos el inicio El inicio del juego Que es jugar A ver aquí hay suministro A ver el juego se trata de disparos Y hasta 50 personas en línea Es Battle Royale al parecer Tiene dos, Paint Rush y Battle Royale Bueno, a ver Las gráficas que pedo con este mono Que me parece que está Pues como segmentado Pero si tiene una cara de rudo Tenemos armas, arsenal, taquilla Pase de batalla Claro que si amigos Hay pase de batalla Por si te gusta el juego Ya sabes Hay chingadera en media Vamos a ver que tal está el juego Carrera Pues no he jugado nada Soy nivel huevo Nivel huevo Hay tienda Ok, hay tienda Pues vamos a darle Pain Rush Que será Vamos a darle Battle Royale Pues lo chido Yo creo Pero está primero Pain Rush Pain Rush que es A ver vamos a darle ¿Cuál le damos wey? Escribe en los comentarios No importa porque no los estoy leyendo ahorita Vamos a darle El Pues el Pain Rush Para ver que es Igual no hay nadie conectado Se ha iniciado una búsqueda A ver cuánto tarda El juego acaba de salir Les digo Acabo de salir Entonces no sé si haya gente conectada Hoy 27 de junio Ya se acerca julio Ya viene julio Ahí viene julio Iglesias Pues vamos a ver Está buscando partida Igual y no encuentra El juego está en crossplay Dice ahí abajo Mira crossplay está activado Ok Muy bien Dame Dame ya la pinche partida A ver cuánto tarda A lo mejor hacemos otro fucking corte Otro corte o qué Bueno vamos a darle el Battle Royale Se puede jugar con camaradas Hasta cuatro al parecer Vamos a jugar solos Ok Buscando Battle Royale Vámonos Claro que sí amigos Vámonos Se está uniendo partida Se tardó poquillo Ok El lobby Estamos en el lobby Pues si hay gente Mira estos los güeyes que están Son muy pocos ¿No? Siete jugadores de 50 What the fuck Gráficas A ver Aquí se ve bien ¿No? Pero vamos a ver Ya en el juego Cómo se ve Hay que mostrar jugadores Esos son los jugadores que están Métanse hijos de puta Todos con el pinche personaje este ¿No? A ver acá Este güey Qué pedo A la madre Es una chica Bueno A ver La música está chingona Espero que no me dé copyright ¿Eh? Eh va a empezar Va a empezar la partida Con nueve cabrones Bueno Nueve cabrones ¿No? Espero que me esté escuchando bien Y si no Pues ni modo ¿No? Ya se Se chuta en el video así A ver dice Recoge armas Baterías Desde la compra Mejor que puedes comprar cosas Utiliza en minimap Para localizar las Tiendas Ok Ah 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 Estamos ya Estamos ya Empieza la partida amigos Se están arrojando ya Y vámonos al video Ok Este Qué pedo güey Qué es esto Para tirarle De picada A ver si tiran de picada Mira 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 Ahí cae un cabrón Ya lo estoy viendo Están por acá ¿No? Un poquito Separados What the fuck Qué es esto ¿Es Pac-Man o qué? Ok Ataco en este Un zombie Música buena eh Espero que no de copyright Fucking música güey Está chida la musiquita No la quiero quitar Güey es un Pac-Man Este pedo güey Se está formando la tormenta ¿Dónde está? Ok Este Qué es esto güey Esta es la tienda Oh oh Se está cerrando Este pedo Qué pedo con este juego eh Impresionante amigos A ver Déjame entender La tormenta se acerca Aquí hay una tienda güey Aquí me marca una tienda Mira Esto es un arma güey Un arma Equipar Equipar Oh la tienes que dejar Aplanado güey ¿Cómo saco el arma güey? Saca la puta arma güey ¿Cómo saco el arma? Oh saca la meldita arma güey Es que no puedo sacar el arma güey ¿Viene alguien? No 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 Oh lo maté Lo maté Lo maté A huevo ¿Cómo saco el arma? ¿Qué me dieron? Me dieron la estómaga Eh güey Es que no puedo sacar el arma güey Aquí No se podrá sacar arma No me está No Me mataron ¿Cómo saco el arma? Perra parezco Vamos aquí arriba ¿no? Hay gente güey Tomate inactivo Tomate inactivo Mátalo 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 A huevo Mamaste Pero ¿cómo saco el arma güey? What the fuck güey? A ver No güey Me van a matar güey Oh no 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 Eh vato Ayúdame vato Ja 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 No No güey Es que no sé cómo sacar el arma Está apareciendo Ok este Si no sé cómo sacar el arma ¿Cómo voy a matar a estos cabrones? Es impresionante Vamos a sacar aquí Y ahí las tengo el arma güey Dice L2 Ahí está Ahí está Ok ok Tienes que apuntar güey Ya 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 lo entendí Es con el R la palanca güey A verete güey Muerto 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 ¿Ya no tengo arma o qué? Oh no 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 Muerto 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 No me mató ese culero No tiene suficientes puntos para Ok ok Ya ya más o menos güey Era era En la En el R Era en el R güey Mate a cuatro cabrones Escuadrones Ya se acabó la partida Ahí está Ya ganó ese güey ¿no? ¿Y cómo recuperas la vida güey? Ay güey a ver Me gustó eh Me gustó Pero no le entendía Cómo disparas Es que no hay un piche tutorial Ni nada al principio eh Estamos expectando a Morax Este güey Miren Ese güey no sabe No sabe sacar las armas güey Mira ya se lo chingó el otro güey Marqué se lo chingaron Ahora marqué se lo chingan Y queda Auk Morse ¿Cómo puedo verlo? Sin ver esta madre Bueno la observación está Ahí está resultados Eliminado por Morax Me mató ese culero güey Miren ahí está el daño Cuatro eliminaciones Está bien ¿no? Sobrevivimos tres minutos Míralo ahí va Se está cerrando güey A ver Eh Interesante juego eh Se ve que está Que está interesante Todos ahorita están como medios pendejillos ¿no? Hay zombies Vean como pueden ver Hay unos zombies ahí La racita pues obviamente No sabe que onda Mapa Se ve Interesante también Grande Mira mírame ese güey Ya duró eh El Oak Morse A ver Lo va a matar a huevo Tiene toda la sangre Aparte toda la vida güey Hay que saber Cómo recuperarte Quedan tres cabrones O qué Mira se está Se está ocultando Tiene habilidad Miren Miren Tiene habilidad Y se lo chinga ¿no? Morax Este es el que me eliminó a mí güey Sí miren Ese es El Morax Y gana el vato güey Ganó la partida Quedamos en quinto lugar Bueno está bien ¿no? Está bien ¿no? Se aventó nueve ese culero güey Está bien para hacer la primera partidita Muy buena posición ¿no? O sea Es que hubiera matado más a lo mejor Pero hay que saber los controles Ahí está el siguiente Hemos subido un poquito de nivel Las armas güey A ver este juego es gratis güey Este juego es gratis Y está mejor que muchos Muchos juegos que te cuestan ¿no? Mira también hay sniper güey Dame puntos Dame puntos Porque quiero Desbloquear Chingaderas No sé si se desbloquee Chingaderas Ahí está Mira hicimos un desafío Pues ahí está Interesante este juego Radical Fighters Primera partida ¿no? Primeras impresiones Me ha gustado Es un Battle Royale Bueno jugamos el Battle Royale También está el Pine Rush No sé ¿qué onda? Vamos a verlo en el próximo video Si quieren Pero bueno pues hasta el momento Vamos a dejar este gameplay por hoy Pueden ustedes descargarlo Está gratis Free to play ¿no? Como les digo PC juego Gráficas Interesantes Chistosas Pero se ve bastante completo Se ve bastante completo Bueno pues ahí está Espero que les haya gustado Obviamente deja tu like Deja tu like Si te gustó este gameplay Y si quieres ver más Gameplay del Radical Fighter Pues ahí Suscríbete al canal Obviamente Y deja tus comentarios ¿Qué te pareció el juego? ¿Se quedará este juego? ¿Será un éxito? ¿O pasará al olvido? ¿Ustedes qué opinan? La neta a mí me gustó Obviamente Hay que jugarlo más tiempo ¿no? Para ver qué tanto Le puedes sacar ¿no? El sabor Pero bueno Nos vemos en el próximo video Y como les digo Deja tu like Y suscríbete al canal Adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!